¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura En el continente negro La reina de los gorilas La expedición del coronel Finley Se había detenido a orillas del río Guatusi Se había levantado el campamento En aquellas tierras inhóspitas Dominio de una de las tribus Más temidas del África A la luz de la gran fogata Encendida en el centro del campamento Se veían a los nativos Que servían de porteadores Permanecer vigilantes Mientras otros dormitaban cerca del fuego En el interior de las tiendas de campaña El coronel Finley y Eric Von Strie Consultaban cuidadosamente los mapas Que los llevarían a través de aquellas tierras salvajes Hasta el reino de los gorilas humanos Cora, la hermosa hija del coronel Finley Se hallaba reunida con Calimán Y en sus bellos ojos negros Se reflejaba la inquietud Calimán, cree que los Guatusi nos ataquen No puedo asegurarlo a ciencia cierta, señorita Cora Estamos ya en sus dominios Al cruzar el río Entramos en tierras de esa tribu Que se dice descendiente de reyes egipcios Me alarma haber descubierto Aquellas gruesas columnas de humo Que indicaban que los Guatusi Estaban en guerra contra el extranjero Y después Haber encontrado esas flechas partidas en dos Que significan peligro A todo aquel que se interne por estas tierras Es una tribu feroz, ¿verdad? Son guerreros por excelencia O sea, un alto grado de cultura Redada de sus ancestros Por lo regular Gustan de vivir en paz Y cuando un extranjero cruza por sus dominios Se muestran atentos aunque con calos No desean que el hombre blanco Vive mucho tiempo con ellos Más nunca se ha sabido Que los ataquen a traición Es una tribu digna de asombro Ya que respetan la amistad y la paz Pero están listos a atacar Si descubren maldad en el hombre blanco ¿Qué es lo que ahora los impulsa a estar en guerra? Tal vez fueron víctimas de alguna traición Por parte del hombre blanco Sus tierras son ricas Se dice que hay grandes yacimientos de oro En sus montañas Y muchos ha hablado de la existencia De grandes tesoros escondidos en cuevas Diamantes, rubias Sin cantidades increíbles Las minas del rey Salomón Pero, ¿en realidad existen, Calimán? Bueno, Cora Son muchos los exploradores Que han muerto tratando de averiguarlo Lo cierto es que los Guatuzi Están siempre a la defensiva Y es por eso Que no desean ver mucho tiempo Aquí al hombre blanco También en las tierras bajas Abundan los elefantes Y varios cazadores Internan para obtener el maropil Es probable que en esta ocasión Los Guatuzi Hayan sufrido algún robo Por parte del hombre blanco Y ahora están en guerra contra todos ¿Qué pasará si descubren nuestra presencia? Señorita Cora Los Guatuzi ya saben que estamos aquí ¿Es posible? Claro No hay secretos para ellos en las selvas De seguro advirtieron nuestra presencia Y es probable que ahora mismo Estén vigilando Pero descuiden No atacarán a precio Después de observarnos algún tiempo Se presentarán para interlogarnos Entonces podremos demostrarles que Soto Intentamos seguir nuestro viaje al norte Y si creen en esta palabra Estaremos a salvo Mas si hay algo que nos haga sospechar Estaremos en peligro de muerte ¿Qué? ¿Qué pasa ahí afuera? Los nativos gritan alarmados ¡Calimán! ¡Calimán! Es Solín Algo malo ha ocurrido ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Huyo! ¡Huyo! ¡Hoyo! 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 ¿Qué dices? ¿Un león se ha atrevido a llegar aquí? Sí, sí Los nativos están aserrorizados ¡Van a matarlo! Calimán se incorporó como impulsado por un resorte Abandonó la tienda de campaña Para llegar hasta el centro del campamento Donde los nativos retrocedían asustados Ante la presencia del Ray de la Selva ¡Erik! ¿Qué va a hacer? Atar a esa tierra Desde aquí ofrece un magnífico plan ¡Baje el rifle! Yo me encargaré de alejarlo de ti ¡Ah! ¡Pero está loco! Quiere suicidarse, Calimán Es mejor abatirlo de un tiro Antes de que ataque a alguien No se atreva a disparar, Erick Yo me encargo de todo ¡Quietos! ¡Quietos, todos! ¡Calimán, espere! ¡Uy! Tienes que hacer algo ¡Ja, ja, ja! Calimán No quiere que dispare ¡Ah, bien! Veremos qué hace en tal situación Por lo visto ignora que ese león está hambriento ¡Ja, ja, ja! Tanto que se atrevió a entrar al campamento ¡Ja, ja, ja! Calimán Va a una muerte segura ¡Ja, ja, ja! La muerte segura ¡Ja, ja! La muerte segura La muerte segura La muerte segura La muerte segura El imponente rey de la selva avanzaba lentamente hacia el campamento Bajo el resplandor de la hoguera podía distinguirse su altiva figura Los nativos retrocedían temerosos preparando sus lanzas Mientras Calimán ante el asombro de todos avanzaba al encuentro de la fiera El enorme león de melena roja avanzaba lentamente lanzando su grito de guerra Calimán no se inmutaba e iba en su encuentro Era una escena espectacular ver al hombre increíble avanzar al encuentro del rey de la selva Todos miraban aterrados de escena mientras Eric Von Strieg sonreía divertido Calimán debe haber perdido el juicio ¿Qué piensas de enfrentarse a ese león hambriento? Él, tienes que ayudarlo No, 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 Cora, por supuesto que no Calimán me ha prohibido que me pare y tendré que obedecerlo Pero vas a dejar que lo mate Señor Cacorra, Calimán sabe cómo dominar a las fiestas ¿Lo crees de veras, estúpido muchacho? No sabes lo que dices Cuando un león está hambriento no hay poder humano que lo domine Excepto una bala en el corazón Oh, miren, Calimán cada vez está más cerca de la fiesta Eric, ¿pero qué pasa? Oh, papá, mira, Calimán va a la muerte Dios mío, pero se ha vuelto loco, avanza desarmado hacia el león Dame servicio, papá Si Eric se niega a disparar, tendré que hacerlo yo Cuidado, cuidado, Cora Calimán ha dado órdenes de no disparar No vamos a permitir que muera Espera, hija, si Calimán está seguro de dominar al león, tendremos que esperar Aún así estaré lista a disparar Ten cuidado, Cora Están ya tan cerca que podrías herir a Calimán La fiera lanzó el rugido de advertencia Calimán estaba ya unos cuantos pasos de él Y no mostraba temor alguno Calma Calma, amigo Yo sé que eres el rey de las selvas El invencible campeón Respeto tu fuerza y valentía Oh, nadie discute tu supremacía Mas mi intención es ayudarte A quieto Quieto, amigo mío Quieto que nadie te hará daño Quieto Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en los de la fiera El enorme león se había detenido momentáneamente Tal vez asombrado ante la serenidad de aquel hombre vestido de blanco Que le hablaba con serenidad y dominio Sus ojos parecían ascuas Que estaban clavadas en la figura de aquel hombre imponente Todos, absolutamente todos Miraban aterrados la escena Va a atacarlo Va a atacarlo Calma, calma, hija Parece que Calimán lo domina El león se ha detenido y lo observa con cuidado No está preparando su ataque Tengo el rifle apuntado Si trata de atacarlo, dispararé No tendrás tiempo, Cora La oportunidad ha pasado Cuando el león ataque será tan rápido que no tendrás tiempo de disparar La oportunidad de matar a la fiera ha pasado ya Ahora no hay nada que pueda salvar a Calimán Calimán, Calimán Tienes que dominarlo Tienes que vencerlo con tus poderes asombrados Créeme, muchacho Solo una bala puede dominar a las tierras Matar o morir es la ley de la selva El león avanzaba hacia Calimán Estaba ya a escasos dos metros del hombre increíble Sus amarillos ojos brillaban con furia Con rabia al ver a aquel hombre inmutable Con serenidad increíble avanzó más Hasta que sus manos casi tocaron aquellas tauces Donde brillaban los filosos colmillos Calma, calma amigo mío Pues quédate tranquilo que Calimán no te hará daño Somos amigos Amigos Y quiero ayudarte Las recias y musculosas manos de Calimán Acariciaron la melena rojiza de león Y la tierra retrocedió Como preparando su ataque Ya, sí, sí, ya sé Que necesitas ayuda Ya Deja pues que te ayude amigo mío Así Confía en mí que no te haré daño Y ante el asombro de todos El enorme león se echó a tierra Lanzando un rugido sordo Como lamento Como si implorara ayuda Calimán se inclinó Hasta que sus manos acariciaban Ya que el cuerpo musculoso y fuerte Oh, es increíble El león se ha echado a tierra Y Calimán lo acaricia Como si fuera un animalito inofensivo Imposible Imposible Calimán lo domina Calimán lo domina Sí La tierra estaba bajo el dominio de Calimán El hombre increíble Daba una demostración más De sus poderes asombrosos Estaba inclinado Ante el gigantesco león Que se había echado a tierra Lanzando rugidos sordos Mitad lamento Y mitad furia Ya, ya Te estás sufriendo No sé, amigo Déjame ver si puedo ayudarte Las recias y musculosas manos de Calimán Acariciaron la cabeza de león Luego resbalaron hasta los belcos Que apartó con cuidado Hasta observar aquella hilera de blancos Y tilosos colmillos La tierra hizo un movimiento brusco Que apartó a Calimán momentáneamente Ya, ya, ya Me doy cuenta, amigo mío Ya Descubrí qué es lo que te hace sufrir No temas Trataré de ayudarte Calimán se llevó la mano a la cintura Y extrajo el pequeño puñal de plata Lo acercó a las fauces de león Quien al ver el arma lanzó un rugido de advertencia ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, amigo mío! ¡Quieto! Calimán te ayudará ¡Quieto, amigo mío! 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 ¡Quieto 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 mío! ¡Qu Era increíble la escena que todos presenciaban Carimán se encontraba al lado del enorme león Y lentamente desenfundaba su pequeño puñal de plata El coronel Finley y su hija Así como Eric Von Streep No creían posible lo que estaban viendo Oh, pero no puedo creerlo El león se ha echado a tierra como dócil a mi manito Y Carimán está hincado junto a él Ha desenfundado su puñal ¿Qué va a hacer? Va a matarlo Debí suponerlo Carimán ha hipnotizado a la tierra Y ahora va a matarlo a traición No Carimán no mata Carimán no mata Nadie se atrevía a moverse Bajo el estandor de la hoguera Todos parecían estatuas confundidas con las sombras de la noche Los nativos miraban asombrados a aquel hombre increíble arrodillado junto a León La piedra rugía sordamente Y Carimán acercaba lentamente el puñal de plata hasta sus fauces Vaya quieto, quieto Dolerá mucho, mucho amigo mío Pero, pero sanarás Espera, espera un poco A ver, déjame que te ayude Las recias y musculosas manos de Carimán Detuvieron firmemente la enorme cabeza de León Luego El puñal de plata se hundió entre los filosos colmillos Ah, déjame ayudar Así El león apartó brusco la cabeza Ya Pero el hombre increíble sonrió triunfante Ya está, amigo mío, ya está He logrado quitarte la astilla de hueso que tenías clavada en la encía Calimán apretaba entre sus dedos una filosa astilla de hueso Que León llevaba clavada entre los colmillos De inmediato el rey de la selva se incorporó sacudiendo su musculoso cuerpo Se puso de pie Agitando su melena rojiza Y clavó sus ojos en Calimán No, no, no tienes por qué darme las gracias, amigo mío He podido ayudarte en esta ocasión Más adelante tal vez tú puedas hacer lo mismo por mí El león El rey de la selva Aquel imponente animal parecía entender las palabras de Calimán Lo miró durante unos instantes Y en su expresión de fiera Había aún algo de agradecimiento y confianza Hacia aquel hombre blanco que lo había ayudado Lentamente el enorme rey de las selvas Empezó a alejarse Calimán lo seguía con la mirada Como despidiendo a un amigo El león se detuvo un instante Giró la cabeza Y lanzó un último rugido en señal de despedida Adiós, su majestad Y el imponente león se alejó Hasta perderse en la espesura de la jungla Todos los diablos Si me contaran esto jamás lo creería El león se ha ido Como un dócil animalito Obediente ante las órdenes de Calimán Que poderes extraños tiene Calimán Señor Edith Ahora no dudará que Calimán es un hombre increíble Calimán se acercaba a sus amigos Mientras guardaba en su funda el pequeño pulgante plata Y una sonrisa de satisfacción Iluminaba su rostro de asombrosa belleza varonil Pero Calimán ¿Cómo ha podido eliminar esa fiera? ¿Quiere decirlo? Escuche, coronel Tire El león sufría dolores intensos Esta astilla de hueso estaba clavada entre sus colmillos Y le producía fuertes dolores Y le impedía comer siquiera Hubiera muerto de hambre si no lo ayudó Se atrevió a llegar hasta el campamento En un intento desesperado por encontrar ayuda Sus rugidos no eran de amenaza ni anunciando la muerte Pedía ayuda Y yo se la voy a decir Vamos Calimán Se burla de nosotros Confiese que usted hipnotizó a la fiera Oh si, tal vez recurría al hipnotismo A la transmisión de pensamiento Para hacerle comprender que solo quiere ayudarlo El rey de la selva confió en mí Pude ayudarlo y después se marchó sin causar daño a nadie Una demostración amigo Eric De que hasta las fieras saben respetar la amistad y el honor No me diga que usted comprende el sentir de las fieras Calimán ¿Y por qué no? Cuando se ama a las fieras y llega a comprenderlas Ese león jamás se olvidará que lo ayudé Y tal vez en otra ocasión Él me dio de llegado el momento Oh Calimán Es usted increíble Asombroso y magnífico diría yo Vamos amigos míos Creo que ahora debemos procurar descanso Es prudente que vayan a dormir Ya que mañana continuaremos la marcha A través de la tierra de los Batusí Que la paz de Allah sea con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! El pequeño Solín miraba interrogante a Calimán Refugiados en su tienda de campaña El muchacho no acababa de comprender las palabras del hombre increíble Calimán Yo acabo de entender tus palabras Dices que tú Tú comprendes el sentir de las fieras Sí, sí muchacho Los rugidos de ese león no significaban peligro ¿No llegaba al campomento en son de guerra a buscar víctimas? No, Solín Sus rugidos eran lamentos Como si un ser humano se quitará implorando ayuda ¿Pero cómo puedes entenderlos? Para mí un rugido es igual que otro Bueno Algún día Aprenderás a conocer el lenguaje de las fieras Como lo sé yo Los negros ojos de Solín se agrandaron Y preguntó lleno de ansiedad Calimán Entonces Entonces ¿Tú conoces el lenguaje de las fieras? Sí Sí muchacho Conozco y entiendo el lenguaje de las fieras Sé lo que expresan los monos con sus gritos destemplados Sé descifrar el canto de las aves Puedo entender lo que expresa el rugido de un león De un tigre De un leopardo Sé lo que significa el silbido penetrante de una serpiente Conozco o interpreto el lenguaje de todas las fieras Por eso puedo comprenderla, Solín Por medio del hipnotismo De la transmisión de pensamiento Puedo hacerme entender entre las fieras Es asombroso, señor ¿Entonces no hay secretos para ti en la selva? No, Solín No los hay Me basta escuchar el canto de un ave El rugido de un tigre o de una pantera El chillido de un mono O el bramido de un gorila Para saber qué es lo que pasa en la selva El mundo primitivo, Solín El mundo primitivo y salvaje de las fieras lo entiendo Y escúchate, muchacho No reveles a nadie este secreto No No, señor No diré a nadie que tú entiendes el lenguaje de las fieras Y puedes hacerte entender Verás que será muy útil en la expedición Presiento Que muchas traiciones y peligros nos esperan Y nuestra principal arma será entender Y expresar el lenguaje de las fieras Se revela un secreto más de Calimán El hombre increíble entiende y expresa el lenguaje de todas las fieras Una poderosa arma que le servirá para descubrir Los más profundos secretos del continente negro África África Radio Ranchito me gusta más económicamente y transporte más de Calimán Estimados compadritos Pongan todo